¿Qué es el A1, el A3 y el A2? ¿Qué es el A1, el A2 y el A2? Esto es un mirador que hay cerca de una ermita en Abanilla y he comprobado que es una zona libre de vuelo en la web de Nairedrones. Y estoy esperando el instructor aquí, que es el que me va a examinar. Menos esa torre de luz y esos cables. Lo demás lo veo todo bastante despejado. Es posible que sea aquí donde me examine. Bueno, vamos a ver cómo sale la cosa. Veo que hay bastante terreno de por medio para hacer un montón de pruebas. Y este pueblo de Abanilla, he pasado y hay poca gente. Es un pueblo tranquilo. Bueno, pues ya vamos viendo a ver cómo pasa. ¿Qué pasa? Espero tener suerte y a probar y a ser piloto profesional. Lo que me queda. Vamos a ver. Bueno, la primera conclusión es que me he dado cuenta que no sé hablar con la cámara. Me trabo mucho y cuando me veo me da mucha gracia. Pero bueno, quería explicarle a todo el mundo mi experiencia porque sé que va mucha gente perdida. Y entonces yo me presenté a los exámenes de la específica por AESA que hasta el día 1 de enero, si no me equivoco, se puede pedir el permiso para hacer los exámenes y no te ponen temario. Hay que buscarlo por internet. Si alguien necesita saber lo que yo estudié, pues me puede mandar un privado por el canal de YouTube y le mando lo que tengo. Bueno, una vez aprobado te tienes que buscar una academia, como ya os he dicho, que yo lo he hecho con Levante Aeronautics, me parecen muy profesionales, me pilla cerca de casa, no está mal de precio. Y me lo han hecho todo rápido, ya me han enviado los certificados y nada, estoy contento. Quería explicar mi experiencia para la gente así que va un poco más perdida y no sabe qué hacer o no tiene dinero para hacer todo el curso completo en academia. Pues bueno, estos chicos se portan bien. Ya he dicho en el vídeo anterior que ni gano ni pierdo. Lo único que yo me he apoyado con mucha gente con su experiencia y quería poner mi granito de arena. Vale, entonces yo creo que es una buena opción sacarse el teórico por libre y después ir a hacer el práctico con estos chicos o cualquier otro. Vale, entonces bueno, pues nada, esa era mi experiencia y quería que lo supiera la gente. Y nada, pues ahora a continuar, porque está claro que esto de ser piloto es para estar un poco más tranquilo, tener los papeles. Yo comprendo que a esa nos exija tener unos títulos y unas cosas, porque claro, un dron no es un juguete y como un coche y una moto necesitan sus permisos, pues yo veo muy bien que nos hagan tener nuestro certificado porque hay mucha gente que hace locuras y se lo toma como un juego y entonces pues no es lo más indicado. Bueno, pues nada, quería explicaros mi experiencia, espero que a alguien le sirva. Si puedo ayudar en algo, estoy en mi canal de YouTube Drone Rubén, supongo que lo veréis. Y nada, para próximas cosas, ya si alguien necesita que le eche una manita, me puede escribir por privado o en el canal. Vale, bueno, pues nada, era eso solo. Muchas gracias por atenderme y espero haber ayudado a alguien en este tema. Gracias. 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 Gracias.